Hola, ¿qué tal Manu? El día de ayer fuimos a la Municipalidad a hacer un reclamo, ya que el día 2 de junio habíamos presentado una nota y el protocolo para la apertura de los complejos. Y bueno, no fuimos notificados, no fuimos avisados ni nada. Y bueno, nos presentamos ayer para ver la posibilidad de la reapertura de nuestros negocios y bueno, presentamos otra nota para que presenten el COE y llevar la posibilidad de la reapertura de nuestros negocios que hace 3 meses y medio que no tenemos novedades y no sabemos cuándo la actividad pueda volver. Ya que vemos que otras actividades parecidas o lo que sea a nuestra actividad se están desarrollando y bueno, como todos saben hace más de un mes que no tenemos contagios aquí en la ciudad y nos parece que nos mantienen exceptuados a nosotros a una actividad que no necesitamos gente de otros lugares y la podemos desarrollar tranquilamente. Así que bueno, esperamos alguna novedad, esperamos alguna notificación del COE y de la gente y bueno, hay mucha gente y tenemos que que vive y se desarrolla de esta actividad y bueno, no puede seguir endeudándose y necesitamos trabajar y necesitamos salir a más de un mes que no tenemos contagios aquí en la ciudad y nos parece que nos mantienen exceptuados a nosotros a una actividad que no necesitamos gente de otros lugares y la podemos desarrollar tranquilamente. Así que bueno, esperamos alguna novedad, esperamos alguna notificación del COE y de la gente y bueno, hay mucha gente y tenemos que vive y se desarrolla de esta actividad y bueno, no puede seguir endeudándose y necesitamos trabajar y necesitamos salir a seguir con nuestras actividades. O sea, no veo no veo la forma de que esta actividad comience si no hay ningún caso. Entonces, ¿hasta cuándo nos van a tener en nuestras casas? ¿Hasta cuándo van a tener nuestros comercios deserrados? Así que esperamos una pronta respuesta. O sea, no podemos esperar hasta que no haya ningún caso para empezar las actividades deportivas o la recreación de la gente. Entonces, si no nos dan una respuesta, nosotros tenemos que comenzar nuestras actividades porque hay mucha gente que tiene que pagar alquileres, que tiene que pagar servicios, que tiene que pagar un montón de cosas y que no las puede hacer. Así que bueno, esperamos que nos den una respuesta y esperamos trabajar como lo están haciendo otras actividades. Muchas gracias y esperemos una pronta respuesta. Gracias. 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 Gracias.